¿Cuántas veces tú cuando andas por ahí? Y me reconoces de frente a ti Anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas si piensas en nosotros Llego ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje a tu cintura Yo quiero tus besos, dame tus labios Pero nunca olvides si el destino te cambio Yo quiero tus besos, dame tus labios Pero nunca olvides si el destino te cambio Pase lo que pase no debes olvidarme No pudiera yo vivir mi vida sin ti Nada se compara en tu forma de besarme Mis estrellas brillan solamente por ti Te gusta como siempre te recuerdo Las travesuras hacemos al vernos Nosotros deteníamos el tiempo Cuando nos quemábamos a fuego lento Nunca me olvides, yo no te olvido Lo de nosotros es verdadero Nunca me olvides, yo no te olvido Navegaremos el mundo entero Quiero ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje a tu cintura Yo quiero tus besos, dame tus labios Pero nunca olvides si el destino te cambio Yo quiero tus besos, dame tus labios Pero nunca olvides si el destino te cambio